Hola que tal amigos, bueno pues a petición de algunos de ustedes en muchos correos que me han mandado en respuesta a ello decidí hacer este tutorial de algunas de las canciones que he escrito la canción se llama Dí que faltó y empieza en Do mayor, la canción está en Do con un arpegio que es así Do, Sol con bajo de Si, Fa, Fa menor ahí empieza el verso sobre la misma vuelta, sería así Cuanto de esta historia envuelta en cajas de cartón, revueltas por la habitación tengo la impresión de que algo se me escapa de la cuenta con esta danza incierta, sin el corazón, ese se quedó a tu lado Aquí viene el precoro y cambia a la menor Cuesta tanto, luego Sol, poder distinguir, Fa La depresión de miedo a ser feliz Viene el coro Dí que faltó, ten el valor, dímelo ahora Es una nota de paso que viene Mi y luego La menor La vida es corta, no hay por qué déjalo así Re menor Dí que faltó, si aquí el amor nos basta y sobra Aquí viene un disminuido, que es un Si disminuido Dime quién dice que el amor no basta Mi 7, perdón La menor La menor Para Sol, Fa, Sol Para ser feliz Otra vez se repite el verso Que era Do Cuando se cerró la puerta de un futuro sin respuestas Cuando se rompió la brújula de nuestras almas No está tanto poder distinguir La depresión de miedo a ser feliz Con otro De que faltó, ten el valor, dímelo ahora La vida es corta, no hay por qué dejarlo así De que faltó, si aquí el amor nos basta y sobra Dime quién dice que el amor no basta Para ser feliz Aquí hay un puente Que va de Re menor Dí que si te faltaron ganas Luego Sol Dí que si te crecieron alas La menor Dí que si fueron las palabras Sol Por siempre y hasta el fin Dí que faltó, ten el valor, no, dímelo ahora La vida es corta, no hay por qué dejarlo así Y que faltó, si aquí el amor nos basta y sobra Dime quién dice que el amor no basta Para ser feliz La menor Dime quién dice que el pasado pesa Más que el poro de mí El final hace una cita a la intro o al principio del verso Cuento de esta historia envuelta Ahí está Dí que faltó, ojalá les haya gustado Nos vemos pronto Gracias